Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy estoy de dulces. Hoy vamos a hacer un hechizo con limón. Para atraer, para recuperar, para mejorar el trato con él o ella, nuestro ser amado. ¿Qué necesitamos? Un limón. Miren los limones que se usan aquí en España son de esta forma. De este tamaño. Poco jugo, pero ahí está el limón. Miel. Azúcar blanca, azúcar morena, azúcar rubia. Un papel. Un lapicero. Que pinte en rojo. Me acompañan las velas rojas, rosadas. Asociadas al amor. Hoy vamos a hacer este trabajo. Y lo primero que vamos a hacer, pues... Va a hacer fijarnos en el papel que tenemos disponible para este trabajo. Ya saben que buscamos los cortes de mano. Y si no tiene, pues lo arrancamos. Sobamos el papel. Hemos calculado el papel que vamos a usar. Puede servir fotos también. Una vez que tenemos el papel, lo partimos en la mitad. En un lado del papel, escribimos solo el nombre de nuestra pareja. Y en el otro, el nuestro. Y en el otro, el nuestro. Cogemos un limón nuevo, no va a ser usado, ni exprimido. Lo partimos por la mitad. O lo partimos en dos, porque si dieron la mitad, no es perfecto. Nuestro corte. Tenemos los limones abiertos por la mitad. Y lo primero que vamos a hacer es tu nombre, lo vas a pasear por aquí, lo vas a pasear por aquí y lo vas a enterrar ahí. El nombre de ella lo vas a pasar por aquí, por aquí, lo vas a humedecer y lo entierras boca abajo. La miel, solo necesitamos un poco y lo escurrimos por el centro de nuestro trabajo. Por el centro de nuestro trabajo, han visto que no se necesita mucha miel. Simplemente vamos a endulzar el camino de esta unión. De él con nosotros, de ella con nosotros. Miel. En ambos lados. Es el turno de cualquier tipo de azúcar. En este caso voy a empezar con la blanca. Con una cucharita de madera. Voy a usar la miel como una goma. Para que se quede fija. Ves que tampoco necesitas mucho. Es el turno de la rubia. No sé quién está taladrando hasta ahora. Pero, en fin. Mi periquita sigue durmiendo. No se ha levantado. La azúcar rubia se humedece. Así que nosotros le vamos a dar una agitada. Siempre con cucharita de madera. Azúcar rubia o azúcar morena. Azúcar rubia o azúcar morena. Antes de unir los limones para este hechizo de amor. Estamos mezclando un cítrico muy ácido. Capaz de cocinar. Prueba de ello están las comidas, las carnes de pescado. Cocinadas simplemente con zumo de limón. El ácido de limón cocina. El ácido de limón es eso. Ácido. Nosotros vamos a utilizarlo para atraer. Para llamar. Para convocar. Para hacer que él o ella venga a nosotros. Pero lo vamos a endulzar con miel. Azúcar blanca y azúcar morena o rubia. Una vez que hemos hecho este trabajo. Juntamos el corte de limón. Unimos el limón que previamente hemos partido. Y vamos a buscar su posición. Ahí está. Y lo vamos a colocar en un plato. Porque este trabajo lo vamos a llevar. Al refrigerador. A la parte donde hace hielo. Las mieles se juntarán, se pegarán, se solidificarán. Se solidificarán con la ayuda del frío que convierte todo en hielo. Y lo vamos a tener todo el tiempo que podamos. Esta persona volverá a nosotros, ¿no? Y una vez que haya vuelto lo mantendremos con nosotros en el hielo. Para lograr que la unión perdure. Cuando esto se haya convertido en hielo completamente, porque no lo vamos a envolver. Recién lo vamos a tirar en nuestro basurero. En el basurero de nuestra casa. No fuera. Y el hechizo empieza ahora. Y el hechizo culminó cuando él o ella haya vuelto a nuestra casa. Se haya puesto en contacto con nosotros. Pero lo vamos a dejar mantener en un tiempo largo. Un mes. Dentro de nuestro congelador. De la parte del refrigerador que hace hielo. Cuando ya esté este hielo, 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 hielo. La pareja esté con nosotros, obviamente. Nosotros nos vamos a deshacer de este trabajo. Tirándolo a la basura. Pero al basurero de nuestra casa. El que está en la cocina. Así que, amigos. Concentración para hacer este trabajo. Vamos a cargarlo de nuestra energía. Y vamos a pedir que él o ella vuelva a nosotros. Como hemos cortado el limón, el limón ya empieza a soltar sus jugos. Pero así tal cual. En un platito lo vamos a llevar al hielo. Para que esto se congele. Antes, estamos haciendo esto de aquí. Que es darle energía. A nuestro trabajo. Transmitiendo todas nuestras intenciones. Buenas, por si acaso. Y el limón es un cítrico. Que puede servir para el bien o para el malo. Para algo bueno o para algo malo. Para limpiar, para atraer malas energías. Y limpiarlas. Así que nosotros vamos a hacer que este trabajo. Que sea el mejor indicado para todos y todas. En situaciones de querer atraer. No es amarre porque no he amarrado. No tiene alfileres que unan. Simplemente el hielo unirá este trabajo. Y nos permitirá que consigamos lo que estamos buscando. En este caso, el cariño, la presencia, la compañía de nuestro ser amado. Uy, a alguien se le fue la pinza. Porque ha puesto música por ahí en plena su... ¿Qué hora es? La una y media de la mañana. Habrá venido de borrachera. Pero en fin. Hacemos esto. Lo cargamos de nuestra energía. Pero siempre acompañate de bellitas rojas. O rosadas. Asociadas al amor. Que es lo que nosotros queremos. Esto me lo llevo al hielo ahora mismo. Para que empiece ya. Ya mismo. Lo llevo al hielo. Y ya mismo.